Estamos en este lugar, que era quizás uno de los proyectos más anhelados, era el tema del centro productivo. Y nos habían dicho, inclusive yo me había comprometido último en el aniversario de la subalcaldía, y había dicho, si vale el término, me dejo de llamar Tico, yo no voy a ser el alcalde, si en esta gestión no vamos a iniciar ese proyecto. Hoy estamos cumpliendo nuestra palabra, estamos en este sector para que podamos hacer. Es más, en todo este tiempo que me resta, hay que seguir garantizando los recursos respectivos, para que esto no pueda quedar a medias, y esto pueda ser, si vale el término, de utilidad y conclusión. Yo me voy a sentir contento, me voy a sentir satisfecho, cuando como un día he venido a una inspección, aquel centro de salud, he visto todo así, tiras, esqueletos. Ahí estaba Tata Subcentral, estaba de autoridad por Carachipampi y demás, no algunos que estaban. Hemos dicho, un día vamos a sentirnos contentos cuando podamos iniciar, inaugurar. El día que he entrado es el 10 de noviembre, que ha sido un regalo muy bonito, créanme que me he sentido muy feliz, muy contento al poder entregar ese proyecto. Y este centro productivo, quiero sentir esa misma sensación. Hoy estoy viendo aquí un lugar, siendo lluvia, siendo frío, siendo viento, lo que sea, como funcionarios municipales estaban en la alcaldía. Yo voy a pedir un voto de aplauso para todas estas autoridades que han hecho posible, han hecho efectivo este proyecto. Y hay que sentirnos con la misión cumplida. Felicidades y que sea en buena hora esta inauguración del centro productivo en el distrito municipal 14. Felicidades.